Bueno, aquí hemos elaborado un sistema de extracción para una máquina llamada pulidora o descuticuladora y luego la vamos a ver cuando estemos en el proceso de instalación. Esta es la mesa donde va. Aquí cae el polvo, luego en este tarro, se posa acá y cae el polvo adentro. Aquí vemos las partes. Bien, esta es la base y aquí estamos acondicionando. Bueno, aquí vamos a proceder a hacer las mediciones para el ventilador extractor. Aquí vemos que hay una conexión con un variador. En este momento vemos que está entre 4.1 y 4 amperios. El consumo de corriente conectado a 220 trifásicos. Y aquí tenemos, con el anemómetro, vamos a ir a medir la velocidad de fuerza de extracción en metros por detrás. Y aquí tenemos, con el anemómetro, vamos a ir a medir la velocidad de fuerza de extracción en metros. Y aquí tenemos 4.2 y 4 amperios. 36 metros por segundo y 34 y aquí en la salida tenemos 38 metros por segundo está bien de vibración entonces tenemos ya instalado el ventilador la base del ventilador ya está atornillado y estamos procediendo a poner las bases que van a sostener los ductos aquí va la manga con el contenedor de polvo en esa esquina y vamos a seccionar polvo de esta máquina en este momento estamos ofrezando con esta instalación tenemos la hora de la original y vamos a poner el contenedor de polvo y luego y y y y y Gracias. Vamos a hacer una modificación, vamos a correr esta pata para que nos deje entrar un culo aquí, que va allá a la succión, con 6 pulgas de PVC, bueno miremos como aquí me va a entrar, este es el formato entonces de extractor de colo, aquí tenemos los broches, esto apreta aquí, esto apreta para contener el polvo, ok, aquí ya estamos finalizando, ya prácticamente quedó listo el sistema de extracción, aquí vemos el tubo que llega ya para seccionar, aquí esta máquina, esta máquina está en proceso de armar, y hicimos las pruebas, estaba seccionando muy bien, un poco, mucho más de lo necesario inclusive, y aquí vemos la manga como habíamos visto anteriormente, ahí descarga el polvo, ahora vamos a hacer una pequeña prueba, prender el extractor y miramos como se lleva el polvo que va a generar esa máquina, ok, bueno vamos a hacer la conexión, vamos a proceder a conectar el ventilador, de acá, y, observamos, vamos a coger algo de polvo de acá, y vamos a mirar la corriente que genera ahí, podemos apreciar como se lleva el polvo, inclusive, se lleva los granos de café, ahí escuchamos, ya está en allá, vamos de nuevo, vamos en barro, esta máquina va a estar completamente cerrada aquí, después cuando esté en pleno funcionamiento, volvemos como caen los granos hoy, vamos a coger de ese polvillo, muy bueno, ahí ya está funcionando, volvón, y aquí vamos a ver, vamos a desabrochar, desabrochémoslo acá primero, luego acá, y aquí vemos el polvo que sale, ahí se ve, el polvo que cayó de allá ahora, ok, está listo para entregar, y lo tenemos recibido, Marta Industria Hubber, un saludo a todos. ¡Gracias!